Los anfibios son los tetrápodos, es decir, animales con cuatro patas, más antiguos, porque de hecho fueron los primeros en abandonar el medio marino y vivir en tierra firme. No obstante, siguen dependiendo todavía del agua. La palabra anfibio quiere de hecho decir dos vidas, aludiendo a su capacidad de vivir tanto dentro como fuera del agua. Los anfibios poseen la capacidad de metamorfosis, es decir, modifican su cuerpo en vida. Cuando son pequeños tienen forma de renacuajos y se parecen a un pez. Además, como los peces, poseen branquias para respirar. Pero tras la metamorfosis, su cuerpo cambia y se parece más a un animal terrestre. En lugar de branquias, ya poseen pulmones, aunque tienen características que les permiten desenvolverse muy bien en el agua, como por ejemplo las membranas interdigitales que les ayudan a nadar. Fruto de esa dependencia que tienen del agua es que siempre tienen la piel húmeda, ya que ésta está recubierta de muco, que es una sustancia de contenido muy acuoso. La piel puede ser de muchos colores y cuando tiene varios muy contrastados, como el rojo y el negro, o el negro y el amarillo, indica que poseen sustancias tóxicas a modo de advertencia y protección. Algo muy interesante de los anfibios es que son muy buenos indicadores medioambientales, ya que les cuesta mucho desarrollarse en zonas donde hay contaminación, debido precisamente a que necesitan vivir en el agua como fuera de ella.